las calles y plazas de san pedro alcántara se van a convertir en escenarios desde el próximo viernes 16 de agosto hasta el 31 de las seis veladas diner y music que contarán con las actuaciones del artista local la negra maite el teniente de alcalde san pedreño javier garcía ha presentado esta nueva iniciativa cultural y de ocio acompañado de la concejala de políticas activa begoña rueda y de la cantante y ha subrayado que con este evento buscamos dinamizar el centro para que repercuta en la actividad empresarial y comercial de la zona es un nuevo concepto de veladas al que queremos dar continuidad ha señalado el edil quien ha puesto el acento en el objetivo es que enriquezcan los espacios urbanos como lugares de encuentro más amables bueno buenos días a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa de atención alcaldía donde me acompaña mi compañera y la concejala de políticas sociales de goña rueda y bueno y nuestra artista no aquí la maite es como se llama la negra maite que bueno pues entre otras virtudes destacables tiene el hecho de que es de san pedro por los cuatro costados y fundamentalmente también recordar que la pasada feria de san pedro del año 2018 fue la pregonera y dentro de la programación dentro de la programación de eventos culturales y de fiestas que se plantean para este año 2019 pues queríamos contar pues con que nos pudiese deleitar que pudiésemos disfrutar con sus actuaciones porque consideramos que estamos hablando ella va a ser la protagonista de la rueda de prensa yo simplemente voy a hacer la introducción estamos hablando de una gran artista es decir lo demostró el pregón y por lo que conozco y por lo que me cuentan es una gran artista además llena de arte y simpatía por los cuatro costados y hay que decir que que una propuesta donde estamos intentando crear un nuevo concepto que se llama veladas de agosto donde lo que se está buscando es dinamizar el centro de san pedro de alcántara y fundamentalmente también que repercuta en lo que es la actividad empresarial y comercial se ha creado las veladas de agosto con un modelo que es dinero a music mi inglés dinero a music donde se busca un horario de 10 de la noche a 12 pues amenizar que todos los establecimientos todos los restaurantes todas las cafeterías todos los lugares de restauración puedan tener también pues un valor añadido un centro de interés pues con actuaciones extra negras maite y compañía no decir que va a mezclar distintos estilos de música que ya explicará ahora y decir que que nosotros como novedad también lo que buscamos es seis veladas en seis lugares en seis emplazamientos distintos de san pedro alcántara porque consideramos que lógicamente podemos pensar que el centro en la plaza de la iglesia que el centro marqués del duero pero también hay otros lugares en san pedro alcántara donde se fomenta la restauración donde son lugares donde se concentran muchos vecinos y muchas personas que nos visitan y lógicamente para nosotros es lo que intentamos es dinamizar y sobre todo impulsar todos estos lugares nuestra intención este primer año con las veladas es poder continuar en el tiempo el próximo año y sobre todo que la programación se enriquezca donde los espacios abiertos los espacios urbanos sean lugares de encuentro de disfrute y sobre todo lugares donde realmente es más amable el vivir en san pedro alcántara y disfrutar de san pedro alcántara decir finalmente esos cinco o seis lugares van a ser marqués del duero viernes 16 de agosto sábado 17 de agosto en la plaza distán jueves 22 de agosto igual al cántara viernes 23 de agosto en paseo robledano jueves 21 de agosto en la plaza de los pajaritos y sábado 31 de agosto marqués del duero si tengo que repetir muy rápido repetimos 16 de agosto que el primero este viernes marqués del duero 17 de agosto plaza distán 22 de agosto guadalcántara 23 de agosto pasaje robledano 29 de agosto plaza de los pajaritos y 31 agosto marqués del duero decir finalmente antes de que begoña si quiere decir algo y especialmente ella que es la gran protagonista decir que queremos invitar a todos los vecinos de san pedro de marbella de nueva andalucía de la chapa y por supuesto de los núcleos poblacionales de las localidades que son cercanas benavís y está fue girola estepona manilva pues consideramos que realmente tenemos la oportunidad de conjugar lo que es disfrutar nuestra gastronomía pues con el arte de maite y decir que como decía anteriormente que nuestra intención es crear una programación diseñar una programación rica en eventos y sobre todo que realmente yo me quedaría con algo importante de calidad de calidad porque creo que es fundamental que realicemos eventos pero especialmente que sean de calidad sí que el jueves 22 en la zona de guadalcántara pero en la calle ávila y el sábado 31 marqués del duero sobre la zona de calle nueva y nada pues nos vemos el viernes 16 para escuchar a negra maite y además de podernos tomar unas tapitas en cualquiera de los restaurantes de alrededor un detalle importante antes de dejarle la palabra a ella y sobre todo que se explade es decir que el tema del horario de 22 a 12 de la noche es también porque intentamos conjugar lo que es la actividad de los eventos pues también muchas veces con el descanso de los vecinos porque lógicamente si hacemos actividades y a su vez están generando molestia a los vecinos del entorno políticamente no conseguiríamos el resultado que es que los vecinos y todos aquellos que disfrutan del espectáculo de las veladas de agosto pues realmente puedan disfrutar todos los que descansan y los que vienen al evento entonces ya sin más cedo la palabra al artista en mayúsculas muchísimas gracias a los dos por tanto tanto que me habéis dicho y bueno decir solamente que estoy muy muy contenta y agradecida también de de poder hacer estas actuaciones y y nada intentaré ofrecerlo un poquito de lo que hacemos normalmente en los sitios que a veces pues o sea dar un poquito a los establecimientos de aquí de san pedro algunos que contratan también de vez en cuando a músicos en directo y que ofrecen pues que el ayuntamiento ofrezca también un poquito a ellos esto de vuelta pues es también muy bueno que me ha tocado en suerte esta vez a mí espero que hagáis muchos eventos como esto para tantos músicos que somos en la costa del sol y nada tengo el placer de contarte esta vez con bueno con mi pareja que normalmente me acompaña que es por eso lo de la negra maitean company o en compañía porque él nunca quiere salir en el en el cartel pero esta vez también voy a contar en varios días con con otro otro músico que se llama javier flores que de marbella y otro y otros dos también que vendrán otros días haremos diferentes conciertos para que no sea tampoco muy monótono que siempre sea lo mismo haremos bastante música diferente y serán también roberto cantero que es un saxofonista buenísimo de mala y también andrés martínez que me acompaña también al al piano y también canta un poco conmigo así que ahora habrá un poquito de variedad en las diferentes en los diferentes días y nada contenta de pues dar está este pequeño conciertito será será ameno será un poquito así no 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 haremos tampoco que no se preocupen los vecinos que quieran dormir porque no no la música nunca es ruido de todas maneras yo siempre lo digo y bueno va a ser una eso como una velada de verano para disfrutar de la música de todos los estilos desde él desde los clásicos estándar hasta los un poquito actuales no y haremos un poquito de todo de música en internacional porque tenemos nuestra costa así lo lo merece no que haya de todo y música nacional por supuesto y de mí de mis coplas a mi estilo y bueno nada más decir que estoy contenta muchísimas gracias a la delegación de una tapita habrá entre me darán digo yo no tengo una tapita ahora de una muestra bueno bueno no no vamos a dejarlo todo para el viernes vamos a empezar con y nada son plazas también que tengo ilusión también de estar allí porque de joven también he estado bueno de joven soy joven todavía pero que de jovencita pues he disfrutado mucho de las plazas donde por ejemplo en la plaza de los pajaritos no hay plazas nuevas también que que son de muy recientes pero hay plazas emblemáticas como la de los pasos los pajaritos que que pues son donde yo me he divertido muchísimo de de más jovencita o mis comienzos de salir no así que bueno muy contenta y muy agradecida y nada espero que que lo disfruten todos sí y eso y ahí estaremos contigo muchas gracias gracias